Bueno, hora de avanzar con mi imperio galáctico, a ver si termino este cuarto planeta rápido y así ya para la siguiente vez que toquéis a Wonders, lo que haré será empezar a darle al 4. Vale, veamos que misiones tenemos por aquí. Derrotar los prometeicos. Y luego estas dos. Y no hay mucho más. Ah, vale. Esto da bastante renuncia. Y experiencia de celestial. Esto da experiencia de descendiente. Y de descendiente. Y esto ya están contratados. Vale, o sea, realmente esto sí que es muchísima experiencia, así que me condeje intentar hacerlo. Así que eso alargará un poco el tema. Pero bueno. Y luego a nivel de planificación tenía que iba a hacer aquí. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Iba a hacer aquí una residencial. Aquí otro residencial para unir a esto. Y a nivel de guerras, que tenía por aquí a medias. Por este frente poca cosa. Este nada que se ha liado. Y los enemigos son el blanco este y el rojo, ¿no? No, el rojo tampoco. El blanco. El azul tampoco. Vale, blanco y este. ¿Y cuál es la otra facción con la que estoy en guerra? Violeta oscura. Vale. Pues vamos allá. Tenía que haber puesto turnos simultáneos. Voy a esperar si sería menos... ...menos pasada. Para mi suerte ilegal. No olvides que los relaciones comunes y la lluvia de ese ecogenerator. Algunas personas aquí no hay podría ser de este planeta. La defensa de esta parte es el de guarda. La defensa de esta parte es el de guarda. La defensa de esta parte es el de guarda. La defensa de esta parte es el de guarda. La defensa de esta parte es el de guarda. La defensa de esta parte es el de guarda. Vamos a ver qué te pongo. La desintegración siempre está bien. Vamos a ver qué te pongo. No tengo ninguno de chapa, así que yo creo que le voy a poner este para aumentar el alcance. Vale. Uy, esto está sin... Ah, vale, porque esto no puede dar, es cierto. Voy a vender alguna chatarra que tengo por aquí. Vale. Vale, vamos a dejarlo ser. Y tú ya te moví, pero bueno, venga, basta uno más de movimiento. Pues casi sí, pasa por ahí primero. Y ahora... Y ahora tiramos justo esto. Eso está bien. Eso está bien. Para defender terrenos. Pues... A lo mejor se lo pongo a este. A lo mejor se lo pongo a este. A lo mejor se lo pongo a este. Que no, no. Unión, la defensa de un solo. Y a la defensa de un solo. Y a la defensa de un solo. A lo mejor se puede manifestar. A lo mejor se puede apuntar. Y a la defensa de un solo. Production ready Production ready Y como realmente si que tengo energía para dar y tomar Voy a dejar preparado ya todo Y me olvido de ello Vale, y aquí Y... Sin más, quisiera como eso Ah, no puedo mover más Estoy en guerra con la Elysée, ¿no? Sí En guerra perpetua Vale Tienen mucha potencia Vale, un poco de respeto ¿Dónde está? ¿Ya lo hizo? Sí, ya lo hizo Vale Pues lo siguiente El Shifo Vale Pues nada Así Seamos optimistas Yo Taller 2 Taller 2 Taller 2 Taller 2 Taller 2 Taller 2 La verdad es que lo voy a aceptar Porque así aprovecho Objetivo del ejército Muévete aquí Y ya veré Y ya veré Que te hago para mejorar Y ya veré Bueno, esto es para la distancia De donde pasa Controataque, mejor Vale Lo prospecto Lo prospecto Lo prospecto ahí arriba Vale Vale En este En el 20 Se desbloquea uno más Que será el que pillara con Para esto, vamos Vale Y este a tope Vale Vale De batallas me dan un poco igual Vale Vale La ciencia Estas en 800 Más que chuntas Vale 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 Más ciencia ¿Cuánta más ciencia me da? Pues podría ser más Vale Y esta que está como está Tengo que Debo darle un poco a esto Porque así no Me dan las uvas No Ya estoy Bueno Vale 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, no tengo por qué atacar todo solo a ver. Cosmite is coveted for its uncanny reality-bending properties. The best tech requires it. Vale, cojo eso. Y ya está, se recarga. Bien. Se cargan por estos raros, ¿no? Perfecto. Y aquí debería construir cositas. Pero este no tiene bonos. Y este, ¿qué dices? Tampoco. Esta es la buena. Pues vale. Un tanto decepcionante. Tal cual. Avanzada, avanzada, laboratorio de escudos, fábrica de refuerzos. Vale. Pues nada. Me lo vas a hacer. Uno de estos. Uno de estos. Y este, ¿qué hace? Venga, hostias. Vamos a uno de estos también. De esos tres. Y luego si te aburres. ¿Cuántos actores tengo de energía? Uno sal. Tampoco voy a tener más. Y luego después de eso, te vuelves a... A ver, esto. Esto me la va a liar. Bueno, ya he puesto empagada. Vale. Tú, si estás reponiendo, casi lo entepará aquí. Aquí seguimos cesando. Voy a preparar otro. Y otro de estos. Batallas que me dan igual. Estoy demasiado bien pintado. Energía que les robo. Ciencia que les robo. Psst. Vale. Esto es muy caro. Este es aceptable. Aceptable. Esto está listo. Esto está listo. Gracias a quitarme esa guerra temporalmente a lo mejor a esto. Guay. Y... Aquí estaba desmontando cosas. Vale. 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 ¡Gracias! Otro comasador. Te voy a aceptar porque no tengo prisa. The rules that govern our reality are quite necessary to sustain the structural integrity of matter. Seeing as how we're all made from matter, our new rift generator shifts. Sincronización. Deja mover eso. Mmm. Ok. Wow, que retorcido. Y eso que hace ya. Inestabilidades... Ah, baja todas las defensas. Hace más cosas. Buah. Vale. Jack of all trades. Mmm, vale. Lo voy a hacer, no te preocupes. Esto también lo voy a aceptar. Eso estaría genial, limpiarlo. Tengo que ir después con... El líder. Vale, tú acabaste y no te atacaron. No mirad. Pues venga, voy a intentar limpiar esto. Si sale bien... Pues genial. Vale. Tú... Tira por aquí. Lo que pasa es que... Con lava creo que no vas a poder ser... Muy productiva. Pero bueno. Ah, y tú... Charla con gastos. 35. Vale. Vale. Se espera un turno. Lo intentamos en seguimiento. Luego este... Puedo hacer... Varias cosas. Coger aquí... O... 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 Coger a este que me da cosmita. Vale. Eh... Me da igual. Me da igual. Me da con todo. batalla, batalla, batalla Nuska ha roto su ordenanza, ordenanza con Saga y ahora Nuska se han desaliado estos dos y esa locura en fin que se mata me imagino que en breves podré hacer un ejército imparable de 6 e ir a limpiar y esta otra, ah, bueno, estoy esperando a esto esto, esto y luego esto 1, 2, 3, 4, 5, 6 y luego hasta 7 pero a esto les tengo que hacer la pelota ahora, no lo sé cómo la buena cosa más que acelerar si, este de aquí aquí ni nada este de aquí este ni de coña pero es que aquí va este y este sí que lo puedo acelerar y así puedo cogerme ya esta vale tú no vas a llegar ahí así que espera y esto de aquí no lo haré también no lo sé nada Perfecto debería ir revisando dónde están las zonas de de los olvidados estos porque era eso, ¿no? de viviendas olvidadas, eh vale, vamos a ver estos parangol ahora te me quedo grande vale, esta es una de ellas y aquí hay una ciudad con la que podría negociar y es Kirko vale entonces puedo ir ahí que es uno de los puntos que me reclaman igual por esta zona hay alguno más pero eso tengo que ir conquistando aquí hay otra ciudad y esto es parangol nada chabonista eso me van a ser los locos chabonista vale pues tengo que pillarme esto y muy seguramente la traste por aquí o eso o la cogieron ya los otros el problema es que esto me queda en cuenca me queda lejos, lejos sí a todo que sea no me preocupes tenía alguna de estas y me completa apocalipsis que no la voy a hacer el negociador la puedo completar rápido pero no la quiero hacer este turno y el emperador que acabará saliendo vale ¿cuántos turnos? uno, ¿no? pues venga veis lo que hay vale esto espero este no lo hacemos mes en su lugar construir cosas perfecto porque tengo muchos edificios o sea, muchas ciudades sin hacer nada así que mira quedan con las productivas ¿cómo? ah, no tienes que traer este agua au pero no estendrá a ver meta esto por aquí y 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 necesitaría una que iniciese fuerzas navales docentes la verdad si no el mapa como es así que sé todavía para el resto y al militar había investigado los barcos es que realmente estos tíos son tan acuáticos que no tienen barco dedicado parece no sé tengo que verlo con calma vale esto es inaceptable ah me dejan hacer ahí amigo pues no viene perfecto y este lo pago encantada vamos por aquí vamos por aquí después uno de estos incluso podemos ir haciendo también este y así puedo potenciar esto y lo vamos a dejar así tú libera eso perfecto y vuelve a la base ¿alguno más que liberar? sí esto de aquí arriba vale pues lo mismo voy a potenciarlo ¿cuánto me va a pedir? 20 bien ¡voila! vale aquí la idea era hacer comida ahí abajo vale comida espera nivel 4 ¿por qué? porque tengo la mejora de 100 CH vale una pena de inmersión pero voy a tener que ser comida es que me voy a desgastar o sea me voy a gastar la oportunidad de generar más vale me sacas después esto de aquí vale y ahora en cuanto llegue a 24 ya me podría pillar esto de aquí cuando sea que llegue a a atar a la pobreza suficiente claro eso está guapa vale esto ya lo tenía es una pena wow cinco pasos qué pasada venga con dos huevos move tú puedes una estallar aquí ahora tú prospectaste bien esto es todo operaciones primed and ready tenemos unos costos curiosos no sé no sé si pillarme recursos no bueno faltaba desbloquear esto vale 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 correcto que por cierto que no se completó por lo tanto todavía no me cuenta todavía no me cuenta esto nada no sé sector anex happiness event colony happiness event colony esto de aquí por cierto tenía el de falsificar sí efectivamente vale vamos falsificando happiness event colony para las futuras guerras production ready wow wow, que guapo wow, 80% locurón vale, podemos luchar podemos intentar comunicarnos o pirarnos pero éxito del 100% porque soy un gran arqueólogo y de paso en el libro del riesgo de Palmar creo que voy a charlar vale, tú llegas y tenemos justo 20 todos en buen plan y mientras no tenga más historias vuelve para abajo este nudo va a ser un problema ese generador va a ser un problema el nudo va a ser un problema está aquí de adyacente con el que estoy en guerra vale, quédate ahí mejor tú muévate tú muévete vale, tú lo ideal será coger esta zona o esta de aquí que esta también veo o pillar una de mar para poder llegar hasta aquí que si pillo estas dos me quedan cinco y tendría que desmantelar alguna cosa como por ejemplo esto para poner una de viviendas que feo venga va así queda un, dos, tres, cuatro luego cojo esta y la pongo residencial tendría que coger esta y coger la residencial también y luego me pillaría esta bueno, tendrá que valer la suave y esto está muy bien ya, hay detalles, detalles, detalles ¡Gracias! ¡Gracias! Objective completed. Knowledge is power. God-like knowledge engenders miracles. It is within our interest to obtain all knowledge by any means necessary. Hmm... Si pongo estas dos residenciales, todo ya podría pillar aquí esta de investigación. Así que... Vamos a... Hmm, qué raro. Ah, vale, pero son dos edificios y aparte está el otro, ok. Ah, sí. Y como va a ser de investigación... Vamos a poner esta. Vale. Quita penas. Vale. No tengo presa. Así que voy a tirar por aquí. Vale. Este llega aquí. Y ya tiene ejército completo. Vale. Pues ahora que tienes ejército completo, teníamos que lidiar con esto de aquí. Uh, y de paso pasamos por ahí. Perfecto. Luego tú necesitas también tu ejército. Pero tienes que seguir defendiendo aquí. Así que nada, te lo monto a distancia. Vale. Y vuelve a ser... Ah, el táctico no lo usa nunca. Curioso. Vale. Eh... Uno de estos. Yo creo que tiradoras. Vamos a poner los testos y así voy probando lo que hacen, que la verdad es que no lo sé. Y tendría falta un tercero. Pues mira, el tercero va a ser un lápiz. Vale. Vamos a poner esto así, que estas dos son caras. Y después de eso, con base de ahí abajo no voy a poder. Ese tampoco. O sea, esto de aquí arriba. Vale. Tú. Tú ni las tantas, no tienes más que hacer. Aquí, saqueos. Vale. ¿Cuál es el primero que me voy a enfrentar? Este de aquí, que sería... Ah, no. Este es aliado. Este es colega. Es este. Busca. Operations primed and ready. ¡Gracias! Aperno! O... todo se arriesgo a la guerra esto que va bien esto que va bien de hecho, ahora que me doy cuenta de que no está tan cerca el otro voy a adelantar un poco esto vale, a ver si consigo, esto está bien y esto está tan león tengo un... no, vale y esto está tan león a las reglas básicas y interacciones entre la materia y la energía. Desafortunadamente para nosotros, parecen que no estén pagando atención. Ahora podemos hacer las cosas prohibidas. Emperor Tholian. Y ahora realmente puedo hacer todo esto. Pues nada, por colecciones. Esto no lo había puesto. Ah sí, estoy ahora mismo como allá. Voy a desarrollar todo ya en total. Los colecciones más adaptes. No creo que lo use, pero... Son módulos extra, unidades extra... Hay cositas como el control mental. Voy a ver si el auto mental... También está igual. Uy, estas tienen terraformación. Que igual le puedo sacar partido también. Vale, vale. Me olvido de ser algo para siempre. Para siempre. Vale. Y de paso me cuero un poco. Y ese pecho. Y ese pecho. Ah, vale. Purificar la tumba. O salvar la tira. Yo creo que la purifico. Chona bien. Chona bien. Chona bien. Pau. Vaila. ¡Ah! Vale, mola Salió bien Vale, y ahora se me completó esto Vale, realmente Esto de aquí la puedo quitar Y puedo marcar esa Uff, a esta no me va a llegar No me va a llegar Pues nada Voy a limpiar esto Voy a poner el camino Me encargo a estos Vale Voy a seguir resistiéndome a coger eso Que eso al final me ata a una rama Y todavía no quiero Vale, entonces ya dijimos que no ibas a llegar a tiempo Así que Ah, que esta iba a ser para esta colonia Pues ya no Cosas que pasan Creo que si, si Si ahora esto va a ser así Tú ya no vas a crecer más Así que A compartir la mitad Bueno No, no es como arcazas Bueno, no joder, que haces Uff 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 Este está muy bien. Y tiene enfriamiento. Ah, vale, una vez por batalla. Ok, ok. Vale. Creo que ya está. Vale, luego aquí. Nos quedamos así. Porque estamos a la espera de poder meter a los chavalistas. Así que esto va a ser todo. Vale, y a las guerras. Felicidad, felicidad, felicidad. Este aquí ya lo hice. Voy a dar cosas que hay que acceder. Production ready. Production ready. Production ready. Production ready. Production ready. Production ready. Muy bien. Y a la siguiente. La camatomía Eso que sigo esperando Este que se va a hacer esto Y de hecho Ahí ya estaba siendo todo Vale, tengo que echarle a cabo estos dos 36 y 19 Vale, bien Limpiamos a este Perfecto Y tendría que irme ahora A charlar con estos Vale, y este de aquí Tengo que ir después Vale, sí, me he quedado medio de camino Incluso podría pensar En hacerme otro colonizador No, 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 no No, no, no No, no No, no No OPERATIONS PRIMED AND READY ENEMY OPERATION DETECTED 0, 200, soy piccolo, e empiezo con el heraldo Gracias... Estupendo, me ateleras ya... Si, por que no? Mejor que solo que no falte, que no esta... Vale, y aqui... Venga... Production Ready Happiness Eventing Colony Happiness Eventing Colony Vale... Tu que no llegas... Pero... Si que puedo... Ah no... No, no puedo... Vale, pero... Este si... Vale... Ese me da... Más protección... Más cosmeta... Pues ya esta... Alguna otra ciudad que no esté haciendo nada... Como tal... No... Vale... 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 Creo que lo quería dejar en el autor anterior... Y eso me fue un poco... La frenada... Estos... Ah va... Estaban enfermedades... Estos... Uy... También puedo ganar... Por... Tarana conquistada... Solo va a limitar... La experiencia... Aunque supongo que podré continuar después... A ver... Otra tregua... Cambio de dinero... Muy bien... Falsifico... Vale... Ahora vosotros os vais a ir... Aquí arriba... Que va siendo hora de movilizarse... Vale... Tu tienes que liberar esto... Que no vas a parar el turno que viene... Mmm... Pena... Pena, pena, no quería perder tiempo ahí, tú, ven a hablar ahí, y tú sigue para arriba, vas a, vas a venir aquí, vamos a colorizar esto, aquí concretamente, vamos a ver, vamos a poner más para ahí, a ver, tenemos industria y energía, voy a poner más de energía, aquí desmantando eso, bien, esto nada, vamos a adelantar a esto, yo creo que voy a hacer un turno más, para dejar orientado el tema de enviar la colonizadora para allí, yo no había, si, marca esto, no puedo comenzar siendo esta, melota mía, vale, ok, voy a subir más tarde, voy a subir más tarde, ok, 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 Esto no va a querer lanzar, mierda. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no claro o taxon rey y no hice todavía las que se quedó aquí ostras, no me había fijado que tenía esto pendiente, que falla, vale, 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 ahí, me vais casi a la vez, bueno, puedo acelerar un poco, nada, ya se, pues lo voy a dejar aquí, otro día más, bueno, es para pegar este, ahí, listo, ok, ok, ¡Gracias!